De los creadores de Rubia de Bote, Chocho Morenote, el color de la ceja dice el de la almeja, llega a nuestros mejores cines a tres metros bajo el cielo. Como protagonista tenemos a un actor que baja las bragas a las tías sin mirarla, Mario Kansas. Chacho, ¿lo tienes claro? Bien, ¿lo tienes claro? Pues no, para menos los tres metros, para arriba o para abajo. Pues para abajo, ¿no ves que para arriba no llegamos? Ya decía yo que no me he dado el brazo. Venga. ¡Apañado! ¡Vamos! ¿Altela bien o no? Sí, más o menos. ¡Hala, puedo almorzar! Hola, soy H. Y mi vida está llena de problemas. Y yo lo soluciono con la violencia. Soy un gamberro. Jeje. ¿Y por qué eres un gamberro? Pa' hacerme el chulo. ¡Fea! ¡Fea, afeítate! ¡Fea! ¡Fea tu madre! ¡Fea tu madre! ¡Papá! ¡Vamos a pillar! ¡Feliz leche! ¡Vamos, Chino, al reto! ¡Venga, ahora, ya en gana! ¡A ver, vamos! ¡Vamos a empezar la competición! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cuantos! ¡ MALEN! ¡Cuenta y uno! ¡Cincuenta y dos! ¡Cincuenta y tres! ¡Encino y fuera! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cincuenta y cinco! ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y siete! ¡Cincuenta y ocho! ¡Cincuenta y nueve! ¡60! ¡61! ¡62! ¡63! ¡64! ¡Dios, que ya ha ganado! Deja de hacerte el chulo, tío. Ha llamado a un hermano que viene con unos amigos. ¿Hermano? Si no se ha dejado un hijo. No sé, viene que hermano. Qué guapa. Qué guapa. Conmigo, eh. ¡Han llamado al timbre! Voy a ver. Con esta letra de amor. Luego te pido para... ¡Vamos, que la vamos a abrir! ¡Vamos, que la vamos a abrir! ¡Vamos, pa' dentro! A ver si abre. ¿Quién se quita? ¡Paula! ¡A verla! ¡Vamos! ¡La moneda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a liarla! ¡Vamos! ¡Es paja de tenés! ¡Sí me ha ligado a la cuda! ¡Hombre, pide! ¡Clipollas! ¡Live, por favor! ¡No, hostia! ¿Qué haces, monicote? ¡Ah! ¡Catrina! ¡Catrina! ¡Hombre, baby! ¡Se ha venido! ¿Qué haces aquí? ¡Me ha llamado tu madre! ¡Tienes que estar en casa antes de las doce! ¡Que tienes el médico! ¡Catapollo! ¡Qué haces! ¡Hombre! ¡Tienes amigo la barbuda! ¡La barbuda! A ver más a ver si te ríes cuando te llegue la de nuda! ¡Ey! ¡Eh! ¡A la próxima vamos a la cárcel! ¡Que va! Esta cuando llegue la de nuda ya está loca por mis ruedos ¡Que empiece la carrera! ¡Live! 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 Contigo no ¡HM! ¿Tienes más? ¡Live! 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 ¿Y ven, Rata? Sí, contigo sí Sí, contigo sí ¡Vamos! ¡Para su puesto! ¡La vuelta! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡No hay más que nosotros! ¡Vamos y vamos los del avestino! ¡A estos tontos todos los días! ¡Sumo en diez! Va a flipar la barbuda esta con el postre que le voy a poner. ¡Trae! ¡Dale aquí el tallito! ¡Hostia tío! ¡Has engordado! ¡Esto es imposible tío! ¡Que ha sido tontos! ¡Teniendo y las caleras! ¡Es mentira! ¡Que no los hay un poco en la mano! ¡Es verdad! ¡Colócame! ¡Colócame! ¡Sinvergüedas! ¿Qué dices? ¡Suéltame a mi casa! ¡Cariño! ¡Trae la escopeta! ¡Corre, corre! ¡Ya os pillaré! ¡Deshonraos a la habitación de mi hija! ¡Ya os pillaré! Te he perdido entre la gente Te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien ¿Qué te pasa? ¡Que te vienes tía! ¡Eres un gilipollas! ¡Esta vieja! El negro Que nos hunde A los dos Y cuando llega El nuevo día Me juras que Cambiarías Pero Vuelves a caer Te dolerá Todo el cuerpo Me buscarás En el infierno Porque Soy igual que tú Todo lo que siento Por ti Solo podría decirlo Así Todo lo que siento Por ti Solo sabría decirlo Así Y Para viajar a otros planetas Por corrientes circulares Te di una cápsula especial Te di una cápsula especial Pero ahora Tu cabeza Es una tormenta de arena Y cada noche ¡Ahhh! 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 ¡Hugo! ¡Para! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Para! 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 ¡Hugo! ¡Para! ¡Spira! ¡Para! ¡Para! ¡No! 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 Y de repente te das cuenta de que todo terminado, porque esto es un corto y no me puedo alargar mucho más. Al final no llegamos a nada mi amiga la barbuda y yo, se afeitó y perdió todo su encanto. Y aunque las cosas solo pasan una vez, siempre habrá segundas oportunidades. Y si no, siempre puedes alargar 50 grillos. Y si no tienes los 50 grillos, ya sabes lo que dicen. Donde no hay raja, bueno es... Donde no hay raja, bueno es... Y si no tienes los 50 grillos, ya sabes lo que dicen. Donde no hay raja, bueno es... Y si no tienes los 50 grillos. Y si no tienes los 50 grillos, ya sabes lo que dicen. CC por Antarctica Films Argentina